¡Suscríbete! 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 que poner al señor culo de Pikachu en cualquier sitio, gracias. Por ejemplo, en la taza del váter. Le mando una foto diciendo, ay, el Pikachu se ha casado hasta acá en el culo del váter. Así, en la taza del váter. No sé, esto es lo más épico de la caja. O sea, a mí me traen la caja solo el culo de Pikachu y digo, la compro. Dios, qué eficidad. A ver, culo de Pikachu. Esto fuera caca. Vale, culo de Pikachu. ¡No! ¡No! He matado a la alpaca. Alpaca, ¿estás bien? Quédate ahí, por favor. Vale, he avanzado más en esta caja, muy troll. Luego aquí tendríamos una especie de mini caca kawaii. O sea, ¿esto qué es? ¿Ves esto? Es como una caca kawaii. O sea, de color amarilla. Tiene mucho potasio, por lo que podemos ver. Y es como otra especie de ¿sí? De llaverito, ¿no? Un colgante, ¿sí? Es como un llaverito de caca kawaii. Bueno, está bien. Es una caca, pero pero está bien. Vale. Aquí tendríamos una especie de estampita de domo-domo. Está guay. Me mola. Está bastante suculento. Luego aquí tendríamos al summon para la kawaii-cidad para todas las hembras que están viendo este vídeo. Una cartera de Hello Kitty que, bueno, está bien. Oye, es un poco grande pero como las mujeres llevan los bolsos tan grandes pues esto no es nada para su bolso. Así que está kawaii. Está bastante bien. Y a ver, esto de aquí... ¿Esto también es otra cosa? ¡Oh! ¡Oh! Un abanico. Un abanico de elefante verde. Porque los elefantes son verdes. Y por aquí atrás pues es más o menos lo mismo. O sea, para aquí, para el calosito pipam. Bueno, está bastante guay. Luego aquí tendríamos también otra pegatina, otra estampita de estas de domo-domo que este pues tiene pelo afro un poquito en plan a lo hardcore. Y por último tenemos aquí una figurita de Sailor Moon. Vale, bueno. Una figurita. Hay diferentes figuritas creo que son seis en total. Y te puede tocar una aleatoria. Ahí veis las seis figuritas que hay. Así que vamos a ver cuál nos toca en esta cajita. Chiquichin, chiquichin. Y vale. Esta sería la figurita. Aquí tenemos como su soporte, su base con el enganche. Y la figurita que me ha tocado por lo que puedo ver es la de Sailor Saturn. Así que esto habría que montarlo un poquito y tal y cual. Y ya tendrías pues una minifigurita así en plan gratis. Así que bueno. Este sería el contenido de esta caja de Doki Doki de enero. Ya sabéis que abajo en la lección tenéis el enlace por si queréis comprar la cajita. Espero que te hagan muchísimo. Y si este vídeo llega a 2000 likes, subiré hoy martes otra review de otra cajita, pero esta vez con cosas frikis de anime. Así que bueno. Espero que te hagan muchísimo. A ver a más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego hermanitos. Adiós.